Mira, misil, anda. ¿Qué la tienes? ¡Estoy! ¡Stick! Primera. ¡La cagas, Baki, la cagas, Baki! ¡La cagas, Baki! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Es por ti, madre mía. ¿Cómo lo lo ha cogido? Si le ha pasao por el lado de la cabeza… ¿Cuánto has visto que te salía esa mierda de Basel y la que has hecho? ¡Sola de peligro! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¡Cauline! ¡Cauline, me ha cablao, hostia! ¡Ya! ¡Cuidado, eh! ¡Ay, sí! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Pero qué pollao es eso, tío! Era la pierna mala, ¿verdad? ¡Oh, paigones! ¡Abajo, sí! ¿Qué haces? ¿Sí? ¡Que va, que va, que va para adentro! ¡Mira! ¡Oh! ¡Se cabrea, tío! ¡Cosa más mala! ¡Claro! ¡Tú que jodas, tío! ¡Maldía al hueco! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Madre de Dios! ¡Vaya para adentro! ¡No lo es! ¡Para, porra, porra! ¡Hostia! ¡Hostia puta, tío! ¡Qué polla, además, eso, tío! ¡Qué polla que se te pase, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Tuya, tuya! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Venga, cazarla! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Lo ha sacado del estadio por el nacional de graciao! ¡Qué diferencias! ¡Qué diferencias con los revientadas de misión! ¡Lo ha sacado del estadio! ¡Va a parir él! ¡No es normal! ¡El crack! ¡Pierde el balón a manos de su rival! ¡Ya, que hay un auto! ¿Sabes de las? ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡La piserita han roto! ¡Jálite! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Marca! ¡Roche! ¡Le dio bien el del Marque! ¡Talera! ¡No, no, no, no! ¡Buena! ¡Sí! ¡Epa! 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 ¡Buena viva, McCauley! ¿Dónde has apuntado ahí? ¡Epa! ¡El árbitro mira al reloj cuánto queda! ¡Pues desde aquí veo 12 minutos! ¡Vamos! ¡Tío, es que claro! ¡Es normal, es normal! ¡Normal! ¡Otra! ¡Va! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Es un mierda, tío! ¡Vamos! ¡Es un mierda de jugador! ¡Venga, tío! ¡Qué timada, tío! ¡Me han hecho! ¡Vete a la defensa, tío! ¡Vete a la defensa! ¡Me cago en él! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! 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 ¡Joder! 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 ¡Venga, tío! ¡Vamos! ¡No se ha pitado falta algo! ¡Joder! 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 esto ha sido doble palo, tío. Sí, tío. ¿Dónde está? Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Vamos, a uno. Venga, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? Venga, tío. ¡Handy-gandy mierda, eh! Juan, eh. Se está acercando, compañero. Está difícil, eh. Buenísima, la meta, eh. Se ha rebalado. Se ha rebalado, hijo de puta. Esto es nuevo. Esto es nuevo, de gracia. Pase peligroso. Buenísima. Vale, vale, vale. Freestyle, freestyle. Busca ese hueco en la defensa. Freestyle al lado, al lado el freestyle. ¡Fristy! ¡Bajo! Callando bocas. Callando bocas de lo que se está descojonando ya. Si vas a bloquear. Tiempo café, por favor. Ha dicho, ha dicho. Handicap, 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 y... Daniel Sainz. ¡Qué bien! ¡Pase, viene, pasa! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! 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 Una bolada, colega. ¿Qué es eso, tío? Madre mía. Un uno contra uno. Esta jugada promete. Menudo. Ole. A ver, a ver. Al nivel, al nivel. Pucho el culo. La deja pasar el inútil. Mírate. ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Madre de Dios! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Falta! Vale, vale. Tranquilidad. ¡Qué balón ha metido arriba! ¡Buena pelota al hueco! Tío, me cago en toro. ¡Madre de Dios! Espérame. ¡Oh, my goodness! Menos mal que renovado ya. Me tiene una cullereta. Este no, porque esa máquina… ¡Ya va! ¡Ay! ¡No pueden fallar! ¡Ah! ¡Tiro el penalti! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Poder! ¡Tendremos a la esquina! ¡El balón ha salido rechazado de uno de los defensores! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Que no, que no! ¡Pero que polla! ¡Qué clase de defecto es ese! ¡A ver si no está, tío! ¡Arango! ¡O'Connor! Me cago en Dios. ¡Se acerca peligroso! ¡Hijo de Dios! ¡Gol, gol, gol, gol! No se sabe de lo que ha pasado. ¡Buf! ¡Danielsen! ¡Hacen correr al rival mientras buscan algún hueco! ¡Dios! ¡Ah! ¡Venga, hombre! ¡Hijo de puta, nada! ¡Hijo de puta, nada, tío! ¡Hijo de puta, nada, tío! ¡Ajito con el contraataque! ¡Qué ocasión tan buena! ¡Oh! ¡A dónde vas pegado, tío! ¡A dónde vas pegado, tío! ¡Ah, pues va aquí, coño! ¡Va aquí! Estoy dando el… ¡Vamos! 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 Creo que no había visto nunca moverse tanto el larguero. ¡Vamos! ¡Revienta la mano, tío! ¡Venga, hombre, tío! ¡Pero si le da un toquecito, tío! Y la ha reventado, macho. ¡Esa falta es cobrada por el colegiado! ¡Porque ese ataque ya no les beneficiaba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cojones! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Chuta, chuta! ¡Le dao, le dao, le dao! ¡¿Qué haces?! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Tío! ¡Uf! ¡Ha pitado! ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo se puede tan ser hijo de puta ese gol? ¡Ha pitado el final! Yo pensé que había pitado fuera un poco. Yo también… ¡Hijo de puta, tío! Sí, sí… Bueno, cuando la ha cogido el portero ya ha dicho, ya está.